El tener una gobernadora que tenga línea directa con el Ejecutivo, con todos los ministros, con el Presidente, es más fácil resolver los problemas. Nosotros estamos claros que con Carmen Meléndez vendrá la paz al Estado Lara, vendrá la paz al municipio Palavecino porque sabemos la experiencia que tiene. Por algo Maduro la colocó aquí porque nosotros estamos restiados con el legado del Comandante Supremo, nuestro máximo líder, Hugo Rafael Chávez Frías. Hay una sola cantidad. Aquí todos somos importantes y podemos lograr la victoria, pero trabajando en unidad, porque aquí al Estado Lara tiene que llegar el golpe de timón. Yo creo que sí nos entiende que nosotros tenemos esa necesidad de una gobernadora.